¡Suscríbete al canal! Este es mi taller de fotografía, impresión y enmarcado. Mi nombre es Juan Pablo Reyes, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Desarrollo en Santiago, que es la ciudad donde nací. Hoy en día, la vida, el amor, el amor por el mar, por el surf, me trajo a Pichilemu y en este momento estamos ubicados en mi taller, en Cawil, en un lugar que se llama el Espacio Creativo Lavar Casa. Los invito a conocer un poco cómo ocurre la magia en este lugar y cómo hoy en día puedo dedicarme a un oficio que desde mi abuelo ha estado en la familia y estoy muy contento de mostrárselo. Cómo llegué a la fotografía es bien entretenido, porque sucedieron un par de cosas. La primera es que mi abuelo era fotógrafo, por ende, y tenía un cuarto oscuro. Y la palabra fotografía siempre estuvo como dando vueltas en mi familia. Mi mamá iba a las vacaciones familiares con una cámara siempre. Era de las que hacía álbumes. Teníamos en la casa todos los álbumes de las vacaciones familiares y como que yo siempre vi la cámara. Y mi mamá siempre me contaba, porque yo no conocía a mi abuelo, que él era fotógrafo y tenía un cuarto oscuro. Era el lugar como él tal cual lo dejó. Cada vez que se entraban se prendía la luz roja y estaban todas sus herramientas así, todo súper ordenadito. Él era súper metódico y además era muy buen fotógrafo. Y tenía el oficio de llevar la imagen, por decirlo así, que hoy en día lo que vemos es una imagen en los teléfonos, a la parte física de la fotografía y hacía los álbumes, hacía los regalos. Entonces, por ese lado, la fotografía siempre como que estuvo ahí. Fue un bichito que me fue como cautivando. Sin que yo me supiera, en verdad. Y luego, siempre tuve una cámara en el colegio. Era como los que tenían las fotos de los amigos. Y poco a poco, esta cámara se fue volviendo como una amiga, sin yo ni siquiera darme cuenta. Y lo que pasó después fue que tuve una operación a la columna, una segunda operación a la columna vertebral, aquí atrás. Y eso comprendía un año de recuperación. Y resulta que yo decía, chuta, surfista, deportista de toda la vida, un año sin... en cama, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de la cámara de foto. Y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar fotografía por mi cuenta. Y tomé la cámara como que me llené de libros al lado de mi cama luego a salir de la clínica y me puse a estudiar fotografía. Y de ahí, una larga historia hasta el día de hoy. La verdad que ha sido súper emocionante. Ha sido una gran ayuda para mí como persona. Me ha mostrado el mundo de una perspectiva donde... de la verdad que nunca la vi antes. Y creo que a todos, todos tenemos una oportunidad de utilizar esa habilidad de como jugar a ser fotógrafo y como que mirar la vida de una nueva perspectiva, ¿no? Y la verdad que ha sido bien bonito. Principalmente hoy en día hago dos tipos de fotografía. Una es la fotografía con la cual yo como un poco ingeniero civil quería sacarle el provecho máximo a la calidad que hoy en día existía en lo que son papeles, tintas, impresiones. O sea, como mi abuelo en algún momento, y como no sé, me acuerdo de Sergio Larraín diciendo que tenía como una ampliadora de verdad, una cámara que le hacía sentir cómodo. Yo como que dije, ¿qué hay hoy en día en la fotografía? Bueno, buenas impresoras, muy recos papeles, muy buenos lentes, buenas cámaras por todos lados. Y como que dije, a ver, ¿cómo se le puede empujar esto? ¿Cómo se puede empujar esto a que lo que hacía mi abuelo, la sensación de ver una fotografía nacer, por decirlo así, es súper emocionante? Entonces, ¿qué podía salir de todo eso? Y desarrollé una línea de impresión como en finas artes. Utilizar la tecnología que existe hoy en día para pedirle la máxima prestancia a los elementos y que tenga la mejor vejez posible. Y para eso, entramos a lo que son las carpetas de conservación de obra, libres de ácido, todos los materiales que se utilizan aquí, los adhesivos que se usan muy poco, son libres de ácido. Además, es un proceso que puedo mostrarles aquí, que esto es una carpeta de conservación de obra y que la gracia que tiene es que es totalmente reversible en el tiempo. O sea, si es que yo tengo una impresión, por ejemplo, esta, ¿cierto? Que la tengo aquí. Y esto está totalmente protegido de una manera en la que es totalmente reversible en el tiempo. O sea, algo, si llega a pasar algo, aquí se le cae un cuadro o, no sé, puede ocurrir cualquier cosa en el transporte, lo bueno es que la imagen está siempre conservada en un lugar donde es como, ¿cómo se lo explico? Es como el mejor ambiente para que el papel esté adentro y no se eche a perder, por decirlo así. Entonces, eso fue como la parte que me empezó a cautivar. Dije como, escucha, si alguien va, uno compra una foto o yo tengo que producirla, ¿cómo puedo hacer para que esto uno, escucha, no sea algo que quede ahí en el tiempo montado en un pedazo de pluma bit y que además que tenga un valor en el tiempo porque, bueno, va ahí con la firma, y si algún día alguien me dice, oye, pucha, no sé, le pasó algo al cuadro, yo puedo abrir esto, esa persona puede abrir esto, sacar este papel que está firmado y no sé en qué parte estará, pero otro enmarcador puede tomarlo y enmarcarlo. Bueno, y todo lo que está aquí lo he enmarcado y impreso yo. O sea, como que la parte de mi abuelo, que era como la parte del taller, que era la parte de llevar aquí la fotografía, yo cuando llegué aquí a Cawil no había quien enmarcara. Entonces, me puse a enmarcar yo, a imprimir yo para poder un poco ganar un poco de tiempo y de flexibilidad en mi línea de producción y, nada, hoy en día estoy aquí produciendo con mi impresora, mis papeles, mi máquina de corte de marcos que está en la sala justo aquí al lado y, bueno, se llevan un poco los cuadros a cabo. Como que un día me prometí, dije, ya, de ahora en adelante, como que siempre uno dice, ¿qué voy a fotografiar? Y la verdad es que está todo ahí, está como todo, o sea, todo tiene una entretención, todo puede ser bonito, hay belleza en todo. Pero, lógicamente, el agua tiene un tema especial para mí, que yo lo he ido trabajando y puliendo, pero, o sea, en la calle, en el baño, yo fotografío la ducha. O sea, como que... Y si no tengo la cámara, igual lo fotografío, como que me lo quedo igual. Como que es como muy... Como que la veo que está ahí y, bueno, si tengo la cámara voy y me doy el gusto y la oportunidad de capturarla, pero si es que no tengo la cámara, igual no más sigo en el modo. Entonces, como la fotografía me comprueba día a día de que lo que yo pienso no es la realidad, porque hay miles de realidades. Para ti que estás con esa cámara ahí, para las personas que en este momento están al lado de esta cámara, todos están viendo cosas distintas. Bueno, yo estoy viendo de otro plano y es un plano más de miles de millones, los cuales no tiene por qué cerrar la realidad. Entonces, creo que esa es la parte importante de cómo pueda la fotografía ayudarnos a todos a ser mejores personas. Yo he sentido que tiene dos como partes, o sea, tipos de fotografía. Una está hecha con una cámara que es una point and shoot, ¿cierto? Que puede ser el teléfono, una cámara de bolsillo o una cámara bien pequeña que me permita siempre estar pudiendo captar como ese entorno con el que yo voy jugando, ¿verdad? O con el que el entorno va jugando conmigo. Y luego hay como toda una parte ya que es más de prestancia, como que me entretiene muchísimo el tema de la óptica, de cómo a lo largo de los años las marcas o quienes sean los ingenieros han llevado los lentes. Bueno, y hablemos de que los lentes buenos son de... Un buen lente es antigüísimo, o sea, como que es algo que lleva de mucho tiempo atrás la buena óptica y las cámaras que se utilizan. Bueno, aquí a mí me gustan las cámaras con espejo, ¿qué quiere decir? Una cámara con espejo que tiene un espejo aquí adentro, ¿verdad? Hoy en día están de moda las cámaras mirrorless, ¿verdad? Y que tiene un espejo aquí adentro, entonces lo que yo veo por aquí, ¿verdad? Es la luz que entró por aquí y aunque esté la cámara apagada, yo veo igual. A mí por lo menos esa es el tipo de cámara que me gusta utilizar, porque por lo menos del otro lado lo que tengo es luz. No hay una interacción con una pantalla y la verdad que cuando estás en el agua fotografiando esto, ¿cierto? Con esta cámara metida dentro de esto, ¿cierto? Ahí estamos hablando de que son... O sea... Si ya te vas a dar el placer de entrar al agua con esto, ¿verdad? Para ver esto, porque uno, claro, lo captura, ¿verdad? Pero la gracia es verlo. O sea, yo desde muy pequeño, la primera vez, no sé, veraneando con mi papá en Viña del Mar, recuerdo haber visto esto. Y esto, esto, fue algo que como que desde muy pequeño que lo estoy mirando y al momento de fotografiar dije, ¿qué es fotografiar? Lo que siempre he mirado, ¿no? Pero si ya te vas a dar el gusto de meter una cámara de alta tecnología, de alta prestancia técnica en lo que es objetivo, cristales, una gran definición, mucha velocidad de enfoque, ya es rico estar con algo que tú estás cómodo, ¿cierto? O sea, como decía Sergio Larraín en la carta de su, que le escriba a su sobrino, lo parte más importante de la fotografía es tener algo con lo que tú te sientas cómodo. Bueno, y esto no se ve muy cómodo, con la cámara adentro pesa muchísimo, adentro el agua, con gualetas, traje de agua, pero la verdad que es para algo que como te lo mencioné, como quiero que, como que estoy todo, como que todo el rato me está preguntando qué es lo que es la realidad. ¿Es esto real? ¿O no? ¿O solo yo lo vi? No sé, como que hay un juego y como te digo, esto es un poco lo que utilizo para el agua, ¿ya? Para lo que es paisaje, ah, claro, y este vendría siendo un lente, que esto, esto que tiene aquí, bueno, este es el lente, ¿verdad? Entonces, esto entra en la cámara, o sea, perdón, entra aquí, se pone en la cámara, y este es el housing para el agua, ¿verdad? Y la cámara entra aquí, y esto funciona, si pueden ver, cómo gira esto, y eso está relacionado con este manual de aquí. Entonces, es una alternativa de zoom para este lente, pero también uno puede entrar con lente fijo y la verdad que bastante, hay muchas de las fotos de aquí que están tomadas con lente fijo, pero este es el equipo como que, si hay algo que me pregunto, si me preguntas qué lente me gusta como llevar al límite, es este de aquí, porque realmente este es de partidas antiguísimo, es el primer modelo que se hizo de este lente y la verdad, la verdad que define, pero como los dioses, así que, no se le puede pedir más. y otro que utilizo mucho, otra cámara, es esta, que ya, que, como recomendación, si alguien me pregunta de qué cámara comprar para lo que sea, esta. Esta para mí, si yo pudiera elegir una sola cámara en toda mi vida, porque, no sé, hubiera una pandemia, la verdad que elegiría esta, no me cambiaría, y se la recomendaría a cualquier persona, es una cámara que es de fácil acceso, tiene la gracia que no es un teléfono, porque la verdad que, por todos los esfuerzos que he hecho de fotografiar con el teléfono, la verdad que no se puede, o sea, se puede, lógicamente, pero, pero, pero se siente muy, muy poco cámara, pero en la parte técnica, si ya volvemos a hablar de lo que les comenté acerca de, de utilizar la tecnología existente para llevar la máxima calidad del papel, que además el oficio del papel es algo muy antiguo, que tiene 200 años, ¿verdad? Y más todavía, eh, que increíble que exista un oficio del papel que tiene esa cantidad de años, impreso, utilizando una impresora de los años 2016, del hoy en día, con tintas que están hechas pigmentadas, que pueden durar 200 años, ¿no? ¿Cómo no darle la oportunidad de mostrarse en una buena, como de sostenerse correctamente dentro de un cuadro, ¿no? Así que como que, esa es como la parte que yo desarrollé, como que dije, ¿cómo hacer para que ese cuadro pueda ser, o sea, me pregunté como, ¿podré hacerlo completamente yo? y la verdad que hoy en día me doy cuenta que sí, ha sido un proceso largo de, bueno, eh, no sé, podría seguir contándole harto más, pero eso creo que va con un poco la parte técnica. Uno, equipos, eh, impresión y máquinas de corte para el tema del enmarcado y, bueno, cosas libres de ácido. Yo tengo dos salas de producción. Una es esta, donde es una sala limpia, ¿verdad? Aquí los montajes, o sea, cuando un cuadro se cierra no puede quedar ni con una serrina adentro, ni con un pedazo de arena, ni con hasta, no hay nada peor que tener que abrir un cuadro luego de haberlo cerrado porque quedó como una pelusa. Así que, uso aspiradores de vacío para ese tema y el taller donde vamos a ir ahora es el taller sucio, por decirlo así, que es con la, que hace mucho tiempo yo cuando llegué a Pichilemu no había quien me enmarcara y postulé un capital semilla y me lo gané y me compré unas máquinas. Bueno, la máquina funciona con dos switches, una prende una base aspiradora que se roba más o menos el, que se aspira un poco el, casi el 90% del polvo pero igual no más si ustedes pueden ver esto son partículas en suspensión y aquí también y está lleno por todos lados las cuales no pueden quedar dentro de un cuadro, ¿cierto? Entonces, aquí yo con esta le doy los ángulos de corte. Ahí se prendió la aspiradora que está conectado con el tubo atrás y la sierra y la gracia es que una sierra para cortes de, para cortes muy como precitos de moldura, ¿cierto? Cosa que el corte quede muy limpio y como el terminado del marco quede lo más pro o lo más clean posible, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño corte igual. O sea, no es como, o sea, se ve como una de contru, por decirlo así, que es la que tienen en las contru para hacer las casas, pero tiene una, la cuchilla, tiene muchos dientes, son muy, muy, muy afilados y el finalizado, o sea, si uno lo mira así es casi como como si fuese un vidrio. Eso permite que el acabado del marco sea de muy buena calidad y que la pega para uno también sea como agradable de hacer porque no hay nada que hacer algo mal, digamos. Luego de aquí se pasan las maderas y se van juntando en esta máquina, bueno, todo unido con cola fría y esto adentro pasa cuando se ponen dos marcos aquí, a ver si tengo. Se le pone una pintita de cola fría. Estas son unas molduras muy bonitas de hinchada. ¿Cierto? Esto le va a dar la sujeción realmente impresionante como pega la cola fría. ¿Cierto? Y luego para dejarlo ya más firme y pegando esto viene aquí y esto entra. y así es como parte un marco. El inicio de uno, un marquito. Bueno, aquí están las molduras. Todo este material yo lo traigo de Santiago porque aquí en Pichilemo no hay nadie que lo produzca pero por lo general van desde las medidas de tres metros de tres metros que si no me equivoco tres metros diez. Estas vienen en el o sea, la negra vienen enlacadas son molduras hechas en pino enlacadas del color que uno quiera y bueno, más de alguna persona ha mandado a enmarcar y la cantidad de molduras que existen y de alternativas y maneras de finalizar un cuadro son millones, ¿verdad? A mí yo tengo mi estilo ahí con Passepartout carpeta conservación de obra materiales libres de ácido y molduras lo más delgadas posible entre blanca, negra y madera. Ya, y ahora los invito a volver al otro taller donde donde es la verdad donde me siento un poco donde es mi lugar preferido si bien aquí se hace toda la parte de madera y la hechura de los cuadros y todo allá es como el lugar donde puedo imprimir donde puedo bueno, ahí tengo silla por lo menos, ¿cierto? aquí es donde paso otra parte del tiempo y mira, si tuviera que definir un poco el estilo porque la palabra estilo no me gusta mucho pero pero lo que me gusta hacer a mí me gustan dos cosas uno es el agua ¿ya? el agua para mí es un elemento que es bien importante porque yo personalmente desde muy pequeño viendo el agua me tomé el tiempo el tiempo y mi fotografía en hacerle un honor al agua y es por eso que como que llegué a hacer este tipo de fotografía ¿ya? pero personalmente no es como que tengo un estilo definido o sea pucha he hecho fotografía un poco documental he hecho fotografía bueno, hago fotografía acuática mucha fotografía de paisaje esta misma es una foto que me encanta porque es una isla en esto fue cuando fuimos a grabar una película y es una isla que se llama Isla Clemente cerca del Golfo de Pena que está hecha de esta como piedra caliza blanca y bueno pero hablando de estilo o sea yo siempre donde estoy estoy tomando una 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 fotografía y si es que me tuviera que definir el estilo definiría uno la fotografía de agua la fotografía de paisaje y la fotografía de personas la verdad que la cámara me dio una muy linda oportunidad en mi vida de poder acercarme a la gente de poder interactuar con ellas sabiendo o no el idioma ¿ya? esto es parte de un trabajo que se llama conexiones humanas y que está como basada en el poder de la comunicación no verbal ¿cierto? que es la manera como primitiva en que nos comunicamos y de repente como que uno como el fotógrafo como no sé en un viaje cierto en India en Nepal como que hay una intención de atreverse a comunicarse con otros como que es algo que viene dentro de nosotros yo creo y yo no necesito y la verdad que me di cuenta que uno no necesita hablar para comunicarse con la gente o sea basta con la mirada los ojos y las sensaciones y la verdad que es algo muy bonito entonces el agua el paisaje las personas me vuelven locos y ya un poco más si es que se le puede pedir un poco las situaciones como extraordinarias como que lo extraordinario me sorprende pero demasiado como si es que puedo llegar a retratar en alguno de esos medios algo extraordinario como que como todo lo que puede pasar lo mejor y luego ya imprimirlo verlo salir o sea como que ocurra un suceso así en el que la gravedad interactúa con una ola interactúa con la luz interactúa con con todo lo que pasa en este planeta como que la verdad que me emociona si hay algo que recuerdo de mi proceso de aprendizaje de fotografía es lo solo que el fotógrafo está eso no es bueno es bueno compartir con otro fotógrafo es bueno pasarse datos el mito del secreto del artesano la verdad que yo no lo tengo en mi cabeza quien quiera aprender fotografía hablar de fotografía preguntar sobre equipos impresión métodos de venta de montaje de envío de envío este es un lugar y también no por el lado solamente de la venta por el lado personal quien se quiera autoayudar y utilizar la fotografía como un elemento que le va a ayudar a ver la vida de una manera distinta no mejor ni peor pero distinta y distinta de muchos distintos de plano este está en las puertas abiertas yo encantado en recibirlo encantado en ayudarlo porque a mí la fotografía me ha ayudado demasiado y creo que puede ayudar a mucha gente más muchas gracias y nos vemos y nos vemos